¿Y tú ya le diste las gracias a Jesús? Hoy nuestro amigo Jesús nos dice que nos ama mucho, que nos ama tanto que Él ha dado la vida por nosotros. ¿Y cómo la dio? Pues entregándose en la cruz. Ahí fue donde murió por nosotros porque nos ama tanto para perdonar nuestros pecados y después resucitó. Pero ahora nosotros, ¿qué nos toca hacer? ¿Ya le dimos las gracias a Jesús por ese amor que nos tiene? ¿Qué te parece si buscamos en nuestra casa o en el celular una imagen de Jesús pero en la cruz? ¿Un crucifijo? Alguien donde podamos ver ahí el rostro de Jesús y le podamos decir, Gracias Jesús, gracias por ser nuestro amigo, gracias por querernos mucho, Gracias por dar tu vida por nosotros, gracias por enseñarnos a amar y a entregarnos a los demás. Y así tú puedes hacer una oración muy bonita donde tú le agradezcas a Dios que Él te ama mucho, tanto que Él se ha puesto en esa cruz por ti. Y luego después nosotros también vamos a compartir esa alegría a los demás e invitar a nuestra familia a que también le demos gracias a Dios por todo su amor. Ánimo, sean felices y bendiciones. ¡Bye, bye!